Hola, buenos días. Bienvenidos a todas y todos a nuestra serie de entrevistas CC Insights. Estamos hoy con Miguel Borra, el presidente de CICIF. El CICIF es el sindicato más representativo en el sector público de España. Miguel, ¿cómo experimentas la crisis ahora de corona en España a nivel profesional, pero también personal? Bueno, pues buenos días, en primer lugar. Muchísimas gracias, Klaus. Muchísimas gracias a la CSI por el trabajo y por el apoyo que nos estáis dando en estos momentos. Y esta iniciativa me parece que es una buena iniciativa para poder trasladar a todos los demás miembros de la CSI lo que está ocurriendo, en este caso, en España. Bueno, pues a nivel personal, indudablemente, con preocupación de ver lo que le está pasando a nuestros compatriotas. Andamos ya por más de veintitantos mil muertos. Tenemos más de doscientos mil contagiados. En fin, bueno, digo, no da una cifra exacta de muertos porque realmente no se sabe exactamente cuántos muertos tenemos en España. Y a nivel profesional, pues también con preocupación y sobre todo con la preocupación de ser capaces de estar al lado de todos los trabajadores, de estar al lado de todos los empleados públicos. Y yo creo que lo estamos consiguiendo. Muchos de nuestros compañeros se han reincorporado a sus puestos de trabajo, sobre todo los sanitarios. Y aquí estamos viendo con preocupación, pues, cómo tenemos el mayor índice de contagios de toda Europa de nuestros profesionales sanitarios. Superamos con creces los treinta mil. Y vemos también cómo el gobierno va de mala gestión. El gobierno está realizando en estos momentos una dejación de las funciones. Y esa es la causa por la que tenemos más de treinta mil contagiados que no han tenido equipos de protección individual desde el inicio de la crisis. Y fijaros hasta qué punto hemos llegado que CESIF hemos denunciado hace ya tres semanas en el Tribunal Supremo por lo penal al ministro de Sanidad. Sí, y para ti, ahora, ¿cuáles son los desafíos los más difíciles de la crisis en España y cuáles han sido los remedios propuestos por CESIF? Pues los desafíos, el desafío más difícil que tenemos en estos momentos sigue siendo conseguir vencer la pandemia. En estos momentos, hoy, a 23 de abril, en España seguimos teniendo una cifra de muertos superior a los 400 muertos diarios y seguimos teniendo unos contagios que están superando todos los días los cuatro mil, con picos que repuntan e incluso llegamos a tener los cinco mil contagiados. O sea que el desafío inicial que tenemos en estos momentos, desde luego, es conseguir vencer esta pandemia. No olvidemos que vamos ya por la sexta semana de confinamiento de los ciudadanos españoles en todos aquellos servicios que no son esenciales o que no son productivos. Tenemos cerradas, en fin, todo tipo de tiendas que no sean de alimentación. Hay cerradas innumerables servicios. Entonces, estamos haciendo un gran esfuerzo y no conseguimos doblegar la curva. ¿Cuáles han sido las propuestas que nosotros hemos hecho? Pues nuestra primera obligación como sindicato, desde luego, es defender las condiciones laborales de los trabajadores. Creemos que para eso estamos los sindicatos. Y lo que hemos estado reclamando desde antes del minuto cero ha sido equipos de protección individual. No había equipos de protección individual para los trabajadores sanitarios, pero es que tampoco lo había para la policía, no lo había para instituciones penitenciarias, no lo había para los carteros, no lo había para las residencias de mayores. Y por eso hemos sufrido la mayor tasa de contagios del mundo en profesionales sanitarios. Superamos los 30.000 y es un 15% del total de contagiados. Y luego, claro, los remedios que nosotros hemos estado pidiendo, aparte de ese material, es que fuera un material de calidad. Ahora que ha empezado a llegar, pero ahora, cuando llevamos ya más de mes, casi mes y medio, en estado de alarma en España, ahora están empezando a llegar materiales, equipos de protección individual. Y nos encontramos, como ocurrió la semana pasada, que el gobierno tuvo que retirar casi medio millón de mascarillas que habían sido ya desplegadas en los hospitales porque no cumplían con los estándares de calidad. Y están ahora realizando pruebas a sus profesionales para ver si se han contagiado. O sea, nos han mandado a la guerra, nos han mandado sin armamento, y encima, cuando nos dan armamento, es un armamento que no es bueno. Y luego, lo que nosotros hemos pedido también, desde el principio, es la realización de test a todos los trabajadores. Y en estos momentos, no se está haciendo todavía test masivos en España. Sí, en eso son, claro, que son las demandas de CESIF inmediata, ahora mismo. Pero, ¿cuáles son las demandas a mediano y largo plazo de CESIF? Bueno, en España, igual que en el resto de Europa, pero aquí las cifras a nivel económico van a ser terroríficas. El Banco de España ya está dando una bajada del PIB entre el 8% y el 13%. Cada punto de PIB son 10.000 millones de euros, más o menos, en nuestro país. Con lo cual, la situación que se nos viene encima, inmediata, va a ser muy, muy, muy mala. Se ha producido un incremento del paro abismal. En el mes pasado, dejaron de cotizar a la Seguridad Social más de 800.000 personas. Tenemos más de 3 millones de empleados en empleo suspendido. Es decir, que no se sabe si cuando se acabe la crisis sus empresas seguirán estando o no. Entonces, yo creo que tanto el gobierno español como, sobre todo, las instituciones europeas tienen que acometer en el corto y en el medio plazo un plan de choque para intentar evitar la pobreza extrema que, en muchos casos, va a poder o va a venir, en el caso de España. Sabemos que la crisis la vamos a tener, pero necesitamos un plan de choque importante para paliar, en la medida de lo posible, esa crisis y, desde luego, para poder acometer los estados de necesidad. En estos momentos, los bancos de alimentos en España están dando de comer a muchísimas miles de familias porque no tienen, porque ahora llevan un mes sin cobrar y no tenían recursos financieros para poder afrontar esta terrible pandemia que estamos. Así que, desde luego, en el corto plazo, hacemos un llamamiento a las instituciones europeas y me consta que, CESI, os estáis moviendo ya a nivel de Bruselas para hacer ver a todos nuestros políticos que es necesario un plan de choque inmediato. Sí, gracias. Es que, claro, es que estamos también intentando empujar un poco para que, como lo diría, para que la Unión Europea también se muestra capaz en esta situación de ayudar y, sobre todo, que los países miembros de la UE están dispuestos a ayudar, apoyar aún más que lo que ha sido decidido a los países particularmente golpeados por la crisis. Miguel, en esta situación, ¿los sindicatos para ti son importantes, son más importantes que nunca? ¿Cómo tú ves la situación ahora? Desde luego, en este momento concreto de la crisis, desde el inicio de la misma, CESI, hemos jugado un papel muy activo en la defensa de las condiciones laborales de los trabajadores y hemos sido canalizador de todas las demandas y de todos los déficits que necesitábamos. Nosotros estamos ahora inmersos en un proceso legislativo bestial desde que está el estado de alarma, ya digo, en mes, mes y medio. Llevamos producidos 15 reales decretos del Gobierno absolutamente farragosos. Tenemos que estar muy encima, muy encima de lo que está legislando el Gobierno porque a veces tenemos la sensación de que este estado de alarma en España se ha convertido en algo más que un estado de alarma y hemos pasado a un estado de excepción y el Gobierno está legislando, saltándose los protocolos parlamentarios y nosotros estamos ahí denunciando absolutamente todas las situaciones que consideramos injustas. Sin ir más lejos, ayer el boletín oficial del Estado español en un real decreto que nada tenía que ver, pero hace un ataque a los funcionarios de España a su sistema de atención sanitaria y de prestaciones que ya nos hemos puesto en marcha con grupos parlamentarios para poder atajarlo en el Congreso. Y desde luego hemos jugado y estamos jugando y vamos a jugar un papel decisivo en exigir esos equipos de protección individual que todavía faltan a nuestros profesionales. Y los únicos que lo estamos haciendo somos nosotros, que son también algún sindicato sectorial concreto, pero desde luego los sindicatos de clase en España, en estos momentos muchos trabajadores se están preguntando que dónde están. Sí, claro, y también como lo he dicho y como tú has dicho también, es que el sindicato es el más representativo en el sector público y vemos ahora mismo en esta crisis que el sector público es el más importante para que nuestras sociedades puedan continuar a funcionar. En ese sentido, Miguel, ¿cómo podemos apoyar? ¿Estamos apoyando suficientemente la SESI y puede ser también un mensaje final a la comunidad de SESI? Sí, desde luego yo creo que la SESI en estos momentos, y contigo, Klaus, que me has llamado varias veces interesándote y aportando soluciones y aportando también opciones que podemos realizar en Europa, desde luego nos hemos sentido apoyados por vosotros y es muy importante tener una organización fuerte a nivel europeo, no solamente para que nos podáis coordinar a los sindicatos que estamos en distintos países, y que si no sería difícil conseguir esa coordinación, sino también para que nuestra voz pueda llegar a Europa, una voz que desde luego cada vez va a ser más importante y yo creo que SESI estáis haciendo esa labor de decirle a Europa que si ahora no somos capaces de responder a esta terrible pandemia que todos los países estamos atravesando, a lo mejor la Unión Europea va a perder una opción, una ocasión muy importante de hacerse más fuerte y más necesaria, porque no olvidemos que las instituciones, igual que las organizaciones, son importantes si son necesarias para los ciudadanos, si no son capaces de dar respuesta en los momentos complicados, pues los ciudadanos se va a producir una desafectación de las mismas y yo creo que ahora en estos momentos la Unión Europea, yo creo que en estos momentos SESI tiene que hacer, ejercer esa voz de todos nosotros en la Unión Europea para hacer ver a las instituciones europeas que ahora es más necesario Europa que nunca. Y bueno, el mensaje a todos los miembros de SESI, pues que probablemente el mundo va a cambiar, Europa va a cambiar seguro después de esta pandemia, pero ahora más que nunca somos necesarios que seamos fuertes cada uno de nuestros países y es necesario cada vez más tener una organización europea fuerte que sea capaz de llevar la voz de las organizaciones independientes hasta las instituciones europeas. Miguel, muchas gracias a ti, muchas gracias a SESIF, porque no solo sentimos el apoyo de SESIF a SESI, pero también, y es lo que me importa mucho decirlo, a la Unión Europea. Y como lo sabemos, en tiempos de crisis no está, todas las cosas, pues, el apoyo por la Unión Europea ahora es decisivo y esperamos también que podamos enfrentar no solo esta crisis, pero también las consecuencias de esta crisis juntos. Miguel, muchas gracias, cuídate, un saludo a España, a tus colegas, y claro que os portáis bien. Adiós. Gracias a todos vosotros, buenos días y ánimo. Adiós. Hasta luego, Klaus. Hasta luego.